Santa Cruz Cerros de cantera, panorama colosal Para cantarle a mi tierra, se canta de corazón Entre corona y campana, sentir las mañanas cuando sale el sol Entre corona y campana, sentir las mañanas cuando sale el sol La colulita de ensueños, virgencita del altar Hoy que me encuentro lejos, no me vayas a olvidar Y si la fatal guadaña, llega mi vida a truncar Tus campanas toquen duelo un poco de tu suelo, me haga acompañar Tus campanas toquen duelo un poco de tu suelo, me haga acompañar Ya voy llegando a mi tierra, veo su iglesia colonial Con sus cerros de cantera, panorama colosal Para cantarle a mi tierra, se canta de corazón Entre corona y campana, sentir las mañanas cuando sale el sol Entre corona y campana, sentir las mañanas cuando sale el sol La colulita de ensueños, virgencita del altar Hoy que me encuentro lejos, no me vayas a olvidar Y si la fatal guadaña, llega mi vida a truncar Tus campanas toquen duelo un poco de tu suelo, me haga acompañar Tus campanas toquen duelo un poco de tu suelo, me haga acompañar Y siente los sapos, chico maravillado ¡A bárbaro! ¡Hey, hey! Pianito, 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 maestro, Obed López Cómele, cómele, sabroso En la pantalla, Nachito Osorio presenta a la Andorquesta Santa Cruz Sale, loco de contento con su cargamento para la ciudad Ahí, para la ciudad Lleva en su pensamiento todo un mundo lleno de felicidad Ahí, de felicidad Comienza a remediar la situación Del hogar que esto da su ilusión Y成, junto con su amor Y sal, nuo loco de felicidad Y el hogar que esto da su el lugo Y bae todas las horas Yしくos руки Loco de viendo Y yo me había habilitado Y me había habilitado Toquen duelo Y uno Y me Pasar la mañana entera sin que nadie quiera su carga comprar Ahí, su carga comprar Todo, todo está desierto, el pueblo está muerto De necesidad, ahí, de necesidad Si hoy este lamento por doquier En mi desdichada borinquen, sí A nombre del maestro Nachi Tuzorio y sus amigos de la banda orquesta Santa Cruz Agradecemos infinitamente a nuestro público querido Los llevaremos por siempre en nuestros corazones ¡Ah, Bárbaro! Y triste El jibarito va pensando así, diciendo así, llorando así por el camino Hoy que te encuentras triste por tus pesares Déjame que te cante y yo también La orquesta Por que ustedes ya lo conocen Les presentamos nuevamente al Chico Maravilla ¡Ey, ey! De la inspiración del maestro Germán Osorio Álvarez El Chico Maravilla Para toda la gente integra Con la banda orquesta Santa Cruz ¡Ey, ey! De la inspiración del maestro Germán Osorio Álvarez ¡Ey, ey! De la inspiración del maestro Germán Osorio Álvarez ¡Ey, ey! De la inspiración del maestro Germán Osorio Álvarez ¡Ey, ey! De la inspiración del maestro Germán Osorio Álvarez ¡Ey, ey! De la inspiración del maestro Germán Osorio Álvarez ¡Ey, ey! De la inspiración del maestro Germán Osorio Álvarez ¡Ey, ey! De la inspiración del maestro Germán Osorio Álvarez ¡Ey, ey! De la inspiración del maestro Germán Osorio Álvarez ¡Gracias! 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 Lo bonito de la vida hay que saberlo escuchar lo bonito de la vida hay que saberlo valorar Lo bonito de la vida hay que saberlo cuidar Sufrir, sufrir, ¿quién piensa en sufrir? Llorar, llorar, ¿quién piensa en llorar? Porque todos queremos sonreír Por eso si tienes un gran amor Quierelo, cuídalo Porque cuando se va que desilusión Y sigue bailando con el sabor ¡Ahhh! ¡Bárbaro! Lo bonito de la vida hay que saberlo disfrutar Lo bonito de la vida hay que saberlo valorar Lo bonito de la vida hay que saberlo disfrutar Lo bonito de la vida hay que saberlo valorar Lo bonito de la vida hay que saberlo disfrutar Lo bonito de la vida hay que saberlo valorar Lo bonito de la vida hay que saberlo cuidar Sufrir, sufrir, ¿quién piensa en sufrir? Llorar, llorar, ¿quién piensa en llorar? Porque todos queremos sonreír Eso te digo yo porque me pasó Eso te digo yo por un gran dolor Porque hoy se fue mi amor Esta es tu orquesta Nachi Mosorio Lo bonito de la vida hay que saberlo disfrutar Lo bonito de la vida hay que saberlo valorar Lo bonito de la vida hay que saberlo valorar Lo bonito de la vida hay que saberlo valorar Desde Magdalena, Placotepe, Oaxaca Con un sello Diferente Diferente Y vamos a seguir bailando mi gente Con este pasito como dice ¡Ahhh! ¡Másalo! 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 Todo el mundo aplaudiendo, que se escuchen las palmas Llegó la niña del teléfono, bando orquesta, Santa Cruz Mucho lloré por ti, te lloré de tristeza, desde que me dejaste Mucho lloré por ti, te he extrañado, desde que te marchaste Ya te arrepenticé, quieres regresar conmigo, yo ya no te quiero Ya te arrepenticé, me vienes buscando, ya me olvidé de ti Ahora ya te buscas, a cada rato me llamas, no dejas sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz, alegre con mi familia, ya no vuelvas a buscarme Mucho lloré por ti, te lloré de tristeza, desde que me dejaste Mucho lloré por ti, te he extrañado, desde que te marchaste Ya te arrepenticé, quieres regresar conmigo, yo ya no te quiero Ya te arrepenticé, me vienes buscando, ya me olvidé de ti Ahora ya me buscas, a cada rato me llamas, no dejas sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz, alegre con mi familia, ya no vuelvas a buscarme Y zapatea de sanoso, chiquitita, con la bandera que está ¡Santa Cruz! ¡A Bárbaro! ¡A Bárbaro! ¡Se fue!